Mira, y aquí, a manera de ejemplo, déjame comentar un poquito más acerca de evaluación y de ahí voy a ir sacando estos elementos. Cuando preguntan a qué se refieren con una evaluación de una empresa o cuáles metodologías existen, me gusta referirnos a algo más cotidiano, algo que la gente que invierte o no invierte también ha llegado a vivir de primera mano. Y ese sería el avalúo de un inmueble. La gente que ha contratado una hipoteca sabe que el banco, la institución financiera que va a prestarnos el dinero, solicita un avalúo. Y la mayor parte de estos avalúos sobre los inmuebles incorporan tres diferentes estimados. Uno sería el valor catastral o el valor físico. Se hace un estimado de cuánto se estuvo pagando de previal y dice el valor del terreno es tanto y el valor de la construcción en tantos metros es tanto. Esto me gusta compararlo con una empresa con una evaluación sobre los activos. O sea, si ves el balance general de una empresa y dices, esto vale los activos, esto vale el pasivo y esto vale el capital, ese es el valor en libros, ¿no? Entonces, es como el primer acercamiento que tienes. El segundo acercamiento es de comparables. El segundo acercamiento del avalúo es, son tantos metros cuadrados en cierta zona en el último año o en los últimos meses, otros inmuebles se han desplazado de ciertas características. Si tú tienes un departamento de 120 metros cuadrados y tiene un precio de venta de 4.8 millones, pues son 40 mil pesos el metro cuadrado más o menos. Y lo van a comparar con algunas otras transacciones que se le han hecho, ¿no? Un departamento de 70 metros en 3 millones y medio, son 50 mil pesos el metro cuadrado, ¿no? Y con base en esos comparables, el promedio ha de estar en 38 mil pesos, ¿no? Entonces, ya te hacen tu comparación, 120 metros cuadrados por 38 mil pesos, tu nuevo valor estimado, ¿no? Entonces, ya tienes ahí dos referentes. Y para el caso de empresas, lo que haces es buscar estos ratios, estos múltiplos, ¿no? Donde podríamos decir, si estamos hablando de una cafetería, asumir a qué múltiplos cotizan las cafeterías o ese tipo de negocios a nivel internacional respecto a sus ventas o respecto a su evita o a sus metros cuadrados o negocios similares. Entonces, ya dices, bueno, pues mi empresa tiene ventas de, no sé, 800 mil pesos al mes, 8 por 12, 9.6 millones al año y decir 1.5 veces, pues estarías hablando de 13, 14 millones de pesos. Y ese sería el segundo estimado comparando empresas y comparando los inmuebles. Y el tercero es el que se llama flujos descontados. Entonces, tú cuando estás comprando un negocio, pues todo lo que ya hizo ya no es tuyo, ya se repartió o ya está en el balance. Tú estás comprando la promesa de hacia dónde va. ¿Qué va a generar en un futuro? Volvemos a la máxima, cash is king. Entonces, vamos a ver cuál es su capacidad de generar efectivo, a qué medida lo va a estar haciendo y por cuánto tiempo lo puede hacer, cuánto tienes que reinvertir y cuál es ese costo de oportunidades. Ese es el tema del negocio. En el avalúo, aquí empecé al revés, en el avalúo lo que también el tercer complemento, bueno, el tercer, sí, el tercer elemento es descuento de rentas. En este caso, bueno, este departamento al cual hicimos el avalúo primero respecto a la boleta predial y valor catastral, después el valor comercial respecto a las últimas transacciones que se han hecho. El tercero es, si este inmueble fuera un generador de efectivo, inmuebles de este tipo con estas características, ¿a cuánto se puede rentar al mes? O sí, al mes, oye, pues estás recibiendo rentas de, no sé, 40 mil pesos. Entonces, que hacen 40 mil por 12, 480 mil pesos al año. Vamos a sacar una tasa que justifique el riesgo, ¿no? Entonces, ya toman el CETE más un SPREF y dicen, bueno, si descontamos este flujo a perpetuidad o por un periodo, ¿cuál sería el valor presente de estas rentas que te dejarían? Entonces, ya tienes ahí los tres elementos. La manera en cómo los ponderan depende mucho. Yo utilizaría los últimos dos. El primero es meramente informativo, enunciativo, de qué tanto se actualiza el tema predial o se refleja en verdad una cruzvalía. Los otros dos sí podrías ponderarlos con, no sé, 40% cada uno y 20% el predial. Y llegas a un valor estimado. Y el banco dice, bueno, esto cubre el monto que voy a prestar después del enganche, va o no va. Y en el caso de la empresa, dirías, bueno, mi cafetería va a estar generando flujos de alrededor de, no sé, 250 mil pesos al mes. 250 mil pesos al mes por 200, 500, son 3 millones de pesos al año. Entonces, bueno, me han dicho, estos 3 millones de pesos al año, vamos a proyectarlos hacia el futuro y a descontarlos a una tasa que refleja el riesgo de manejar este negocio, ¿no? Y cuál sería el valor de la empresa. Entonces, pues esos son parte también de los elementos que apoyan o abonan a una evaluación de una empresa. Uno es los activos que tienes, los activos operativos claramente. Hay activos que, si yo quisiera replicar un negocio, diría, pues yo para qué quiero tantas cuentas por cobrar, ¿no? Yo lo manejaría distinto o buscarías ya replicar el balance, ¿no? Y vas cuenta por cuenta. Oye, efectivo no, no necesitas tantas cuentas por cobrar, tiene muchos, va a haber menos. O cuánto le podemos recuperar a estas cuentas por cobrar inventarios. De ahí, impuestos a favor, activos, ¿qué clase de activos quieres? Los vas a comprar nuevos, ¿verdad? Y buscas un valor de replicación. Entonces, bueno, estos serían los elementos. Los activos, que tengas activos valiosos. Tienes activos intangibles, híjole, tienes que hacer toda la evaluación para determinar un valor justo. Pero son elementos que valen mucho la pena. El segundo, que es el de las comparables, es, bueno, ya es un negocio en marcha. ¿Qué potencial tiene de ventas y qué margenes maneja y qué se le puede estar, tuercas se pueden estar apretando, ¿no? Entonces, ese es el, ahí también estarías viendo, pues, el poder de la marca, la innovación que está generando y sería otro valor, otro check, ¿no? Y el último sería la capacidad de generación de efectivo. Ahora sí que dependiendo la industria, pues, hay empresas que generan efectivo para entrar para arriba y otras que son exhaustivas en el capital de trabajo, pero más nobles en cuanto a la inversión de capital propio. Pero eso sería lo otro, la capacidad no solo de crecer, sino de crecer generando efectivo. Y aquí pudieras estar también metiendo algunos factores como el mode o esto, barreras de entrada o tecnologías que sean propias inherentes de cada uno. Hoy en día hablar ya también de evaluaciones. ¿Qué precio le das al network effect que pueda generar o no una red social o una interacción ya digital de algún emprendimiento, no?